Memoria de los Santos Cristóbal Magallanes, Presbítero y Compañeros, Mártires Primera lectura de la Carta a los Romanos Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, La espada Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos gracias a Aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Nuestra alma se salvó Como un ave de la trampa del cazador Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra alma se salvó Como un ave de la trampa del cazador Las aguas nos hubieran sepultado Un torrente nos hubiera llegado al cuello Un torrente de aguas encrespadas Bendito sea el Señor Porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes Nuestra alma se salvó Como un ave de la trampa del cazador Nuestra vida se escapó Como un pájaro de la trampa de los cazadores La trampa se rompió Y nosotros escapamos Nuestra ayuda nos viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Nuestra alma se salvó Como un ave de la trampa del cazador Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que si el grano de trigo Sembrado en la tierra No muere Queda infecundo Pero si muere Producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo Se pierde El que se aborrece a sí mismo En este mundo Se asegura para la vida eterna El que quiera servirme Que me siga Para que donde yo esté También esté mi servidor El que me sirve Será honrado por mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy nos reunimos Para celebrar la memoria De los santos Cristóbal Magallanes Presbítero Y compañeros Mártires En este día Recordamos su valiente Testimonio de fe Y amor Por nuestro Señor Jesucristo Quienes Siguiendo el ejemplo Del buen pastor Entregaron sus vidas Por el rebaño Que les había sido confiado En el Evangelio Jesús nos ofrece Una enseñanza profunda Sobre el significado Del seguimiento Y el servicio En su reino Estas palabras de Jesús Nos invitan a reflexionar Sobre la naturaleza Del verdadero discípulo De Cristo Nos recuerdan Que el camino Del seguimiento De Cristo Implica renuncia Y entrega total Así como el grano De trigo Debe morir Para dar fruto Nosotros también Debemos estar dispuestos A dejar atrás Nuestras propias ambiciones Y deseos egoístas Para seguir a nuestro Señor Los santos Cristóbal Magallanes Y sus compañeros Nos ofrecen Un testimonio Vivo De esta verdad Ellos Como buenos pastores Dedicaron sus vidas Al servicio Del rebaño De Dios Proclamando Valientemente El Evangelio Y defendiendo La fe En medio De la persecución Y el sufrimiento Su ejemplo Nos desafía A preguntarnos ¿Estamos dispuestos A abrazar El sacrificio Y la cruz Por amor a Cristo Y a su iglesia? En un mundo Que a menudo Valora el éxito El poder Y la comodidad material Los mártires Nos recuerdan Que el verdadero significado Y la verdadera felicidad Se encuentran En el servicio Desinteresado Y en la entrega Total a Dios Y a nuestros hermanos Ellos nos enseñan Que la verdadera grandeza Se encuentra En el amor sacrificial Que está dispuesto A dar la vida Por los demás Que la memoria De los santos Cristóbal Magallanes Y compañeros Nos inspire A seguir su ejemplo De fidelidad Y valentía En medio De las dificultades Que su intercesión Nos fortalezca En nuestra propia Jornada de fe Para que podamos Vivir cada día Con un corazón Generoso Y dispuesto A servir a Dios Y a nuestros hermanos Con amor Y sacrificio Dios misericordioso Y justo En este día En que recordamos La memoria De los santos Cristóbal Magallanes Presbítero Y compañeros mártires Te damos gracias Por su valentía Y fidelidad En el testimonio De su fe Incluso Hasta el sacrificio Supremo De sus vidas Señor Jesús Tú nos revelas Que el grano De trigo Debe morir Para dar Fruto abundante Ayúdanos A entender Y abrazar La cruz Como parte integral De nuestra vida Cristiana Que podamos Seguir tu ejemplo De entrega Y sacrificio Dispuestos A perder Nuestra vida Por amor A ti Y a nuestros hermanos Te pedimos Señor Que fortalezcas A todos Los que sufren Persecución Por su fe En todo el mundo Que su testimonio De valentía Y fidelidad Inspire A la iglesia A permanecer Firme En la verdad Del evangelio Incluso En medio De la adversidad Y el sufrimiento Santos Cristóbal Magallanes Y compañeros Mártires Intercedan Por nosotros Ante el trono De la gracia Para que podamos Seguir su ejemplo De valentía Y compromiso Con el evangelio Que su testimonio Nos anime A vivir Con fervor Nuestra fe Y a ser Testigos Intrépidos De la verdad En un mundo Que tanto Necesita La luz De Cristo Espíritu Santo Derrama tus dones Sobre nosotros Para que podamos Discernir La voluntad De Dios En nuestras vidas Y tener la fuerza Para seguirla Que podamos Responder Generosamente Al llamado De Cristo A negarnos A nosotros Mismos Tomar nuestra cruz Y seguirlo Sabiendo Que solo En él Encontraremos La verdadera Vida Y la plenitud De la alegría Te lo pedimos Todo En el nombre De Jesús Nuestro Señor Y Salvador Amén